Yo recuerdo el rostro de alguien que vi Su mirada perdida parecía decir que no hay nadie que le pueda ayudar Decía hay muchos que buscan realmente vivir y piensan que viven solo para morir En sus almas tienen hambre de la verdad Escucha el glamour y sus vidas alrededor Hay gente que por el pan de vida explora Vienen hambre y solitarios van buscando un lugar No puede poder saciar su alma preta, hermana de Dios Solo Cristo puede al hombre ayudar Y es el cambio interno que le puede dar Si le deja el entrar en el corazón Hoy es tiempo en que tenemos que interceder Y debemos plazar las semillas a la piel Hoy es tiempo de enfrentar la necesidad Escucha el glamour Mira alrededor Hay gente que por el pan de vida explora Tienen hambre y solitarios van buscando un lugar No puede poder saciar su alma preta, hermana de Dios Escucha el glamour Escucha el glamour Mira alrededor Mira alrededor Hay gente que por el pan de vida implora Tienen hambre y solitarios van buscando un lugar Donde poder saciar su alma preta, hermana de Dios